¿Dónde están los agradecidos? ¡Vamos a saltar! ¡One, two, one, two! ¡One, two, one, two! Me has perdonado, me rescataste Me diste viva, me levantaste Con tu poder me transformaste Y con tu aliento me has hecho libre Mi lamento, tú lo quitaste Me diste gozo y alegría No callaré, celebraré Agradecido, canto esta canción Agradecido, por tu gran amor Agradecido, por tu salvación Agradecido, por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido, por tu gran amor Agradecido, por tu salvación Agradecido, por tu libertad Por eso canto, por eso canto Oh, 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 oh Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Todos arriba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alguien puede saltar Arriba, 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 arriba Agradecido Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Agradecido!